Margarita que es quien siempre me corta, no, que siempre me corta el pelo, no La primera es de balta señor, por la apuesta Ah si, la primera es de balta amigo, ganaste como hombre y yo como hombre respondo, ok Mi amigo balta da el primer tejido, ay tu que buena esa cosa Se están burlando ellos, que no me vean Pues ando en esas, no creas que no Ya con eso Vámonos, vámonos No, no, no por piedad, no Vámonos 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 ¿Estás feliz de la Margarita? No Pero yo lo apoyo señor ¿Te vas a rapar? Sí Pero el otro año Vámonos 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 Ay, aprende Luis García Pero si es hombre Y bueno Un hombre ¿Qué hay aquí? Un hombre ¿Qué hay aquí? Muy bien No se debe nada de cicatrices ¿No? Nada ¿Acá no? Nada Ay, 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 ay ¿Qué tío se siente? ¿Se siente horrible esto? No puede ser Pero crece señor Pero crece ¿Qué será? No me quedaría así No Es horrible, ¿verdad? Mira, sí tenía yo ojos ¿Verdad que no veo cachetón? No, nada Se ve más delgado Se ve más delgado Se ve en la burlar Los mirindos Se ve en la burlar de mí ¿Ya? ¿Ya? De pa' el cachito Es para que no se note ¿Y ahora qué parezco? Los adoro, ¿eh? Ay Sí Sí Efectivamente ¿Quién se lo va a cortar? Ya no, ya se lo cortó Mago Mago Ay, mire usted hasta ahora Mire Para que vea usted de una vez De una vez Aprovisamos Viene de ahí Viene de ahí Viene de ahí Ay, pues sí Son los buenos Los hombres de mi linda ¿Verdad? Eso me pasa Por andar apostando Si le hubiera apostado A Pepsi No hubiera pasado nada ¿Quieres saber por qué? A ver, todos tienen Pepsi Sí, destapen Hay descuentos en el súper Entradas de cine Y además de usted Se destapa Ya está Descuentos en champú Que no pa' qué yo quiero Ah, no, no me falta No, señor En seriales Descuentos en electrónicos Entradas gratis a Reino Aventura Hay seis mil negocios Participantes Vamos a destapar A ver, sí Ahí está, señor Splosh A mí me salió Pelón y ciego Pues dónde voy a dar A ver, señor Un 15% de descuento, señor En una, este En un juguete Ay, voy a pedir un sombrero Usted, señora Sacó algo Bueno, pues ya sabe usted Los que ganan Ganan y ganan bien Con Pepsi Porque para ganar con Pepsi Solo tiene que destapar Y ya Así de fácil Lean abajo de la tapa Y vean lo que se sacaron Y cambien donde dice la tapa Pero saben qué es lo mejor No tienen que andar Juntando tapas Sino cambiarlas Por cuponcitos o colores Porque luego les pasa Como a Mayito Que es daltónico A mí Y no va a saber Ni lo que ganó Ahora saben Con las tapas locas Del reto Pepsi Van a ganar Aunque No quieran Ahí está Ahí está Ahí está Sí, señor Gracias ¿Sí? Vamos allá Todo a mi quera Ay, su moño Ay, señor Quedó muy bien, señor Oigan, no Está Mi gorrita Mi gorrita Gracias por el regalo Quiero mi gorrita No quiere Pepsi, señor Pero ahí está Para los que dudaban Para que vean Es su nombre Es su nombre Si empieza uno Por no creer en uno mismo Imagínense Quién va a creer en uno O sea que Lo importante es eso Para los que no creían Hola Sí, me veo más joven, ¿verdad? Ajá A ver, hijo Ven a ver Cómo nos vemos los dos Mira Ahí estamos Dos mirindos más Dos mirindos Miren Hermano Los vemos re bien Los dos, ¿no? Viene mi hijo y yo ¡Eso! Además quiero decirle Que le seguimos yendo A la América ¿Sí o no, hijo? A pesar de O sea, sí Le vamos a la América Y ya ¡Eso! ¡Eso! Vámonos Porque me está dando frío Oye, hijo Siente rechistoso, ¿verdad? ¡Ya hay un tazo! Sí Como todavía voy a tener Yo ganas de andar bailando Hombre, después de mi pena Gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a mis amigos periodistas Gracias por haber venido Les agradezco profundamente Un aplauso a ellos Por la gentileza que tuvieron Gracias a todo el público Gracias Gracias a Pepsi Gracias a Mirinda Gracias a los que creyeron en mí Muchísimas gracias A los que creyeron en mí Porque demostré que realmente Sí Soy un hombre Exactamente Eugenia León mañana Eugenia León Mañana, señor Ah, viene Eugenia León mañana Sí, es un regalo que le manda Lucero ¿Bien? Lucero, Luche ¿Ah, sí? Te invito, amigos Te invito a ir ¡Ea! Gracias Gracias, Luche Gracias, Chichetti Luche Las quiero mucho Muchas gracias Miren nomás Qué momento tan dramático No sé si le veo palabra No, mira Hizo no, sí Gracias Ah Gracias a Luche Gracias a mi esposa La Patricia Que me apoyó tanto también Muchísimas gracias Y a mi hija la Leslie Gracias Gracias Y a mi hija la Leslie Gracias Gracias por ver el video.